de la Policía Nacional, desde el mes de enero, viene desarrollando diligencias de seguimiento a un grupo organizado que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas y a lo que era el lavado de dinero, producto de esas sustancias. Fueron diligencias que se vinieron desarrollando durante varias semanas, una vez que fueron ubicadas las personas encargadas de introducir la droga al país y de ponerla en comercio, también el día de ayer dimos con la persona encargada de distribuir el dinero, de introducirlo al comercio, en pocas palabras de lo que es el delito de blanqueo de capitales. Se trataba de un ciudadano panameño de origen asiático, un empresario que fue ubicado en el área de Costa del Este en un vehículo Lamborghini, contenía el mismo 200 mil dólares en efectivo. Es importante destacar que las investigaciones en este momento, como dicen ustedes, están en desarrollo. En este momento todavía estamos realizando allanamientos, toda vez que las investigaciones anteriores que les mencionaba desde el mes de enero, ubicaban a dos o tres personas que fueron allanados en el día de hoy, están siendo allanados en este momento. Se trata de lugares aquí en la ciudad de Panamá, en el área principalmente de San Francisco, donde se han ubicado en uno de los allanamientos 123 paquetes, contentivos de la sustancia que se presume que sea cocaína. Igualmente se ha encontrado dinero adicional. Estamos hablando de aproximadamente más de 300 mil dólares, aparte de los 200 mil de ayer, ya hemos ubicado más de 100 mil dólares el día de hoy. Es la información que tenemos en este momento. Un duro golpe a esta organización criminal. Importante resaltar que como parte de los planes de acción que la Policía Nacional desarrolla es fortalecer la Dirección de Inteligencia Policial y creo que esta experiencia que hemos desarrollado con la Dirección de Inteligencia de Colombia ha demostrado ese fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia para poder atacar a organizaciones criminales de esta envergadura. En esta operación, que como bien dice el fiscal, inició en el mes de enero, logramos aparte de todo el dinero que recaudamos de drogas, lograr la aprehensión de tres panameños y una persona extranjera. Todavía continuamos con diligencias en desarrollo. De igual forma, esperamos en las próximas horas poder continuar incautando dinero y poder desarticular en gran medida esta línea de tráfico de drogas que manteníamos a nuestro país. Importante destacar el trabajo realizado por las unidades de la Policía Nacional que desde el mes de enero han desarrollado labores de inteligencia, arrojando resultados positivos como la operación que hemos desarrollado en esta ocasión junto con el Ministerio Público. Esperamos, de igual forma, poder mostrarles parte de los vehículos que fueron incautados o que fueron asegurados durante esta operación. resultaron cinco vehículos asegurados, dentro de los cuales están vehículos como Lamborghini, Lexus y vehículos de gran costo, los cuales, de igual forma, están a orden del Ministerio Público, iniciando el proceso a que estos ciudadanos se someten por este delito de tráfico de drogas, de igual forma de blanqueo de capitales. Gracias. 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 Gracias.